¿Cuál es el software que hemos creado en la utilización de la red? CloudLab es un software que hemos creado basado en la utilización de la red, donde tienes una base de datos que almacena centenas de vídeos. El usuario puede acceder a esos vídeos, puede filtrar la búsqueda de esos vídeos y puede crear presentaciones online sobre cualquier topic que quiera. CloudLab es una herramienta, es una base de datos que la utilizan los instructores de FIFA para formar a nuevos instructores, aquellos instructores nacionales que terminan dando sus cursos a nivel regional y también por árbitros, es decir, tiene una doble finalidad. Lo podemos utilizar para el análisis de carreras, lo podemos utilizar para cualquier deporte colectivo, individual. Todo aquello que conlleve el análisis de vídeo es objeto de poder utilizar el CloudLab. Tiene muchas ventajas porque hemos creado un reproductor propio que te permite visualizar esos vídeos con opciones de cámara lenta, con etiquetado y es muy estable, lo llevamos probando más de cinco años. Empezamos trabajando con baloncesto, con la Federación Europea de Baloncesto, posteriormente empezamos a trabajar con la Federación Internacional de Fútbol, con FIFA y a partir de ahí con sus confederaciones, con la Confederación Europea, con UEFA, con la Confederación Asiática, AFC, etc. Esta empresa surge hace dos años y es participada por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha contado con el apoyo del Parque Científico de la Universidad Carlos III y actualmente está en una fase de expansión y de comercialización de los productos que hacemos.